Buenos días señores, señores, yo pido al presidente Martín Vizcarra que nos apoye en zonas altandinas. Yo voy a pedir que siquiera traigan trazadas a las zonas altandinas donde hace nieve. Y también pido siquiera para hacer como lo que está aquí, ser quedo como para los animales que hay aquí. También quisiera pedir porque aquí los animales duermen donde hay nada, si quisiera pedir que para hacer para animales, que se entreguen siquiera se apoyen con calaminas, con clavos y panos. También que siquiera repartan trazadas ropas para abrigarnos, porque aquí hace mucho, mucho frío. Gracias.